Pero qué ejemplo de resiliencia, qué ejemplo de resiliencia de Carlos Baca, de haberle dicho que el hombre ya debería retirarse, que no iba a estar como titular, que lo iban a banquear por un tiempo, ahora estar de titular. Pese a lo que el bolillo mismo decía. Eso es tomar algo negativo y convertirlo en algo positivo. Eso se llama resiliencia. Y buen ejemplo para la gente joven que está allí, del grupo. ¿Podría ser Baca el capitán? No. No va a ser, va a ser Didier. Sí, va a ser Didier. Didier no va a jugar este partido frente a Águilas el próximo sábado a las seis de la tarde, seis y diez, porque está suspendido. Le falta una fecha. Y está la expectativa porque dice el bolillo que su capitán tiene que ir en el medio campo, no que lo que están arriba. ¿John Vélez? ¿Probar a John Vélez o probar a Homer Martínez? No. Si lo pone. Él en algún momento dijo que Homer era el capitán y después cambió. Pero cuando estaba en el medio. Cuando estaba en el medio. Porque de central yo creo que no. Pero Didier a mí no me disgusta que él se lea. Vamos a ver, él hace un buen papel, está pendiente, el hombre pelea, en fin. Cuando salió Viera, que entró Mele, habían cuatro jugadores que estaban ahí cuando él entrega la banda de capitán. Estaba Inestrosa, el señor Vladimir Hernández, Didier Moreno y Carlos Bac. Pero sabes que yo. Ah, entonces uno sabe si esos cuatro están. La gente quiere la gente quiere meter a Didier en el mismo grupo que Cariaco, que Inestrosa. O sea, estos jugadores que tienen la Cruz Negra de parte de la hinchada, de muchos en la hinchada. Pero yo creo que hay que separar a Didier de esos jugadores. Porque Didier puede ser que comete su embarrada de vez en cuando. Yo creo que muchas veces esas embarradas no solo son errores individuos de Didier, sino errores en conjunto. También creo que algunos técnicos que lo han dirigido lo han mal utilizado, especialmente cuando uno mira a quién él tiene de compañero en el medio campo. Entonces esos son factores también. Con todo y eso no excuso todas las embarradas porque sí ha tenido unas embarradas. Pero yo creo que uno no puede decir que a Didier le ha faltado compromiso. Yo creo que uno puede hacer ese argumento en contra de Cariaco, en contra de Inestrosa, que por momentos suben y bajan, que son incluso en el caso de Cariaco hasta son capaces de reclamarle la hinchada. Didier nunca, nunca ha hecho nada de esas cosas. Es un hombre muy consistente, muy profesional. ¿Cuándo han escuchado un escándalo de Didier? Nunca, nunca. Yo no he escuchado. No, profesional en lo que hace. Entonces no va a ser un capitán popular, pero a lo mejor. No sé, pero yo pienso que Didier, aunque mucha gente le ha criticado y nosotros en algún momento, porque la verdad lo vimos muy desenfocado, pero después que él se acondicionó físicamente, noté el cambio tan grande, pues que no solo en Didier, en la mayoría de los jugadores. Esa capacidad de golpe que tiene Didier, esa capacidad de sacrificarse en aras de ayudar a sus compañeros, eso nadie se lo puede quitar a él. Los golpes que recibe Didier Moreno y se levanta como si nada le hubiera pasado. Para ese hecho, a veces se acaba. Yo no te hule. Si yo entrevisto a Didier, le voy a preguntar cuál fue la comida de él de niño. Sí. ¿Cuál es la base de su comida? ¿Qué le dieron a Didier? Sí, la pregunta es porque Didier va, bueno, sabemos que Didier no va para este partido, pero estoy viendo que hay un jugador que es el común denominador de los volantes, que es el señor Berrío. Sabemos que Berrío no es el que tenga mucha marca, necesitamos un jugador como Didier, porque yo a Sierra está en Junior porque no consiguió otro equipo, perdón que lo diga así. Y el señor... O otro equipo grande. Otro equipo que lo quisiera. Y el tema de Mendoza, no lo podemos tirar a la guerra enseguida, Diego. Serge se fue, yo creo que para mí falta un volante de marca con más raspador. Con la idea de Serge me parece que falta un volante de marca. Pero Serge acaso jugaba algo. No, no, no. Pero si aparte del cupo... No, no. Serge para mí nunca fue un factor realmente. Ahora sí te voy a decir, yo creo que a lo mejor, aunque si ustedes me ponen a escoger, yo escojo a Vaca como el capitán para reemplazar a Viva. A mí me hubiera gustado ver... Debería ser el capitán. Sí. Por su proyección, por lo que representa. Su capacidad de lucha, su experiencia. Exacto. Su experiencia. O sea, por ser jugador de aquí, de esta tierra. Mateo, cuando te ponen ese título de capitán, tu compromiso es todavía más allá. Sí, pero mirando desde otro punto de vista, aunque yo pusiera... Yo pongo a Vaca, si soy el bolillo. Yo creo que quizás lo que menos necesita Vaca ahora mismo es ese peso adicional.